¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Peranoias Gamer y os aviso que este va a ser un vídeo muy muy rápido, informativo y que también requiere de vuestra participación o vuestra ayuda Si nos vamos a la página de pokémon.com barra es en portada veremos que hace nada, unos minutos, han puesto un nuevo anuncio relacionado con Pokémon GO Levántate y sal a buscar fantasmas en Pokémon GO A día 2 de octubre, sí, tal cual lo veis Entramos y vemos que realmente la noticia es de hoy, de octubre ya digo, hace unos minutos que ha salido y nos dice, levántate y sal a buscar fantasmas en Pokémon GO Pronto habrá apariciones de Pokémon de tipo fantasma por tu vecindario en Pokémon GO Por un tiempo limitado Y aquí viene quizás la duda Más adelante, en octubre ¿Vale? Me damos por más adelante Comenzarán a aparecer más Pokémon de tipo fantasma en Pokémon GO Busca estos terroríficos Pokémon antes de Halloween junto con otros tratos otoñales en tu juego de Pokémon GO Sigue visitando Pokémon.es para obtener más información sobre la escalofriante diversión que llegará a Pokémon GO Vale, aquí la pregunta es Todos sabemos que va a haber un evento de Halloween Y el año pasado hubo evento de Halloween De hecho fue el primer de los eventos que iban a llegar al juego Fue un éxito Sabemos que se va a repetir No sabemos si será exactamente igual Pero no sabíamos absolutamente nada Había muchas especulaciones y rumores Pikachu con gorro de bruja Doble de calameros como el año pasado Pero esto realmente es acertar o no acertar Porque no se sabe realmente nada Repito La cosa es que el día 2 de octubre están anunciando que en el mes de octubre Es decir, dentro de poco vamos a tener ya más spawn de tipo fantasma De hecho nos dicen que lo tendremos junto con otros tratos otoñales en tu juego de Pokémon GO Tratos otoñales yo deduzco que será el evento que inocio que precisamente termina mañana Entonces, la pregunta es ¿Vamos a disfrutar de spawn de tipo fantasma unos días antes del evento? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el evento empieza el día 28, 29, unos días antes de Halloween Y será en ese periodo de tiempo cuando disfrutemos de más spawn de tipo fantasma Junto con otras cosas tipo caramelos, experiencia, polvo estelar, no lo sé O realmente vamos a tener spawn de tipo fantasma Ya en este mes de octubre, dentro de unos días quizás Mucho antes de Halloween Esa es mi pregunta Porque esto realmente te puede llevar a confusión Y sé que muchos medios lo van a anunciar como Oh, ya hay spawn de tipo fantasma Oh, oh, antes del evento van a haber tipo fantasma Entonces yo sí que quería llamaros un poco a participar A decirme si realmente veis más tipo fantasma Ghastly, Haunter, Gengam, Misdribus Por zonas que realmente quizás antes no las había ¿Veis algo raro? Me lo comentáis aquí en los comentarios del vídeo por correo Por si realmente este artículo lo que nos quiere decir es que Vamos a disfrutar de fantasmas antes del evento de Halloween O tendremos que esperar al evento Porque realmente tiene un poco de doble rasero la noticia Me ha extrañado, lo he comentado con varios medios El Team Brutio en Italia Y nadie sabe realmente nada No sabían porque han puesto esto el día 2 de octubre Cuando queda casi casi un mes para Halloween Y revito que todo lo que veáis No os creáis nada Fiaros de medios oficiales con fuente como esto Porque no hay por ahora evento de Pikachu con gorro de bruja Que ojalá porque he visto imágenes fake Y está realmente mono, ojalá sea así Pero por ahora sabemos esto Así que dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Si vamos a tener el mes de octubre tipo fantasma O habrá que esperar al evento Y si veis algo raro Yo me remito a transmitiros la noticia que acaba de salir Y nada, ya sabéis aquí ni clickbait ni nada parecido Esto es lo que hay y habrá que esperar Recuerdo además que estamos en un sorteo que termina Bueno, un reto que termina mañana Junto con el evento equinoccio Aprovechar ese doble de vuelvo estelar Y de huevos raros de 2 Y chicos, poco más que añadir Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Veranoias Gamer ¡Un saludo!